Te quiero, aló, te quiero, soy de floresta, chalo, huevo, en el alma te llevo, no importa, si querés o si ganás, es igual o si va, te quiero, te quiero, aló, te quiero, soy de floresta, chalo, huevo, en el alma te llevo, no importa, si querés o si ganás, es igual o si va, te quiero, te quiero, aló, te quiero, aló, te quiero, aló, te quiero, aló, señores, soy de floresta, chalo, huevo, y los sigo a todos lados, y no me importa, a todos después, te voy a alejar, a salvos a los jugadores, no me importa un caracol, eso que siento yo, por vos, no lo puedo evitar, vamos floresta, no podemos perder, vamos floresta, que tenés que ganar, vaya la vida por un campeón, a todos una vuelta más, señores, soy de blanco, y los sigo a todos lados, la calería, la calería, olé, 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 olá, vamos blanco todavía, que está para ganar a ver los jugadores, si pueden entender, árbol estructurante, y tienen que voler, toda la camiseta, tienen que transpirar, caer en la vida, para poder dar, que alegría, que alegría,